En este segundo vídeo veremos la segunda parte de la teoría de las ideas. Platón narra de manera magistral en el mito de la caverna el proceso educativo que tiene lugar desde la caverna. Hasta el mundo exterior y donde nos describe cómo ese prisionero que está atado mirando la sombra, que es obligado y llevado la fuerza para pasar al otro lado del muro y contemplar la escena que hay allí, el fuego, los porteadores, los objetos que eran proyectados en la pared, que luego también a la fuerza es arrastrado y llevado para pasar por esa escarpada subida al mundo exterior, representando la dificultad del proceso educativo. Y cómo al salir fuera, en un principio, sus ojos no podrían ver, sino que tendría que ver primero por la noche los reflejos en las aguas, representando los entes matemáticos, y ya cuando se hubiera acostumbrado podría ver apenas los objetos que había allí. Y por último, ese proceso educativo completo nos ha llevado con los distintos segmentos o partes de la realidad. La dialéctica, que aquí Platón la expone de manera metafórica o simbólica, había sido explicada por Platón en la última parte del libro VI de forma conceptual, a través del símil de la línea. Y con el mito de la caverna pretende hacer una explicación más asequible de esa dialéctica como el conocimiento de lo verdaderamente en sí, el verdadero conocimiento, que es la noesis o epistema, que persigue el prisionero para poder llegar a convertirse en el tiroso. Por esto, el prisionero liderado que ha alcanzado ese conocimiento final y que ha culminado todo el proceso, aunque tiene la tentación de quedarse en las alturas y de no recordar todo lo que se ha dejado en esa caverna, que al final también representa la polis, los problemas o las situaciones mundanas, los problemas prácticos, sienten que, a pesar de esa tentación, se siente la obligación moral de regresar para ayudar a sus compañeros, tanto en la educación como del gobierno. Puesto que Platón considera que sólo la persona que conoce bien puede, por ello, actuar de manera recta en su plano personal o ético, es la única persona preparada, capacitada para gobernar la ciudad y, por lo tanto, para llevar a cabo esa sociedad justa. Tenemos que tener en cuenta que Platón no utiliza sólo la teoría de las ideas en esta obra, en La República, sino que también habla de ella en otros diálogos como el banquete. La manera en la que aparecen las ideas en este diálogo es como una especie de dialéctica emocional, puesto que el amor a los cuerpos físicos va llevando a la persona hacia el amor a la belleza de las almas, hasta que al final alcanza la belleza por el conocimiento y esto le lleva a culminar en la idea de belleza. Hay, además, en la obra de Platón, otras maneras de alcanzar el conocimiento. En un primer momento estaría la reminiscencia o anámnesis, aquí aparece explicado en el diálogo de Menón, donde aparece el pasaje del esclavo. Aquí conocer es simplemente recordar. Esta sería su primera teoría acerca del conocimiento. Para Platón era el Estado el que debía encargarse de la educación de los ciudadanos y cada uno de los ciudadanos debería recibir una educación atendiendo a qué tipo de alma era predominante. El alma tenía tres funciones. La parte irascible, la concupiscible y la racional. La racional correspondería a la inteligencia, por lo tanto, tiene que ver con la parte predominante en el gobernante-firósofo. La parte irascible tiene que ver con los sentimientos nobles, con la fortaleza, con la voluntad, que correspondería a la clase de los soldados. Y, por último, la de la parte concupiscible, que sería la predominante en las personas que pertenecerían a la clase de los artesanos y que en ellos tendrían más tendencia a dejarse llevar por los deseos, apetitos, pasiones, etc. Platón considera que cada una de las personas, dependiendo de la función de la alma predominante, estarían asignados a una clase social. Deberían recibir un tipo de educación acorde con el papel que ellos van a tener en este modelo político. Y para que la polis, al final, fuera una polis justa, donde reinara realmente la armonía, porque la justicia para él sería la virtud que surgiría del buen funcionamiento de cada una de las partes de la polis. De tal forma que, si los artesanos eran realmente moderados y, por lo tanto, esta moderación les llevaba a ejercer su función de manera correcta. Si los soldados eran valientes, porque la virtud que debían tener era la valentía, la fortaleza, y si el gobernante era sabio, inteligente, entonces, la síntesis de estas tres virtudes, moderación, fortaleza y sabiduría, o prudencia, de esta manera, era como se podría llegar a la justicia en la polis. Finalmente, lo que Platón perseguía era un modelo social y político justo donde cada persona ocupara un lugar dentro de su sociedad que recibiera una educación para conseguir una actividad realmente justa, organizada, donde el objetivo final sería el bienestar de toda la polis. Aquí vemos también cómo hay una armonización entre el ciudadano y la polis. No se podían entender realmente la una sin la otra. La polis era realmente la que se consideraba autosuficiente. Esto no solamente sucede en el pensamiento de Platón, sino también en el pensamiento de Aristóteles con la misma fuerza que en Platón. Bueno, hasta luego, hasta el próximo.